Hola, hola mi gente bonita. Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hacer algo sencillo. Una colada de zapallo o calabaza, no sé cómo le llamen o con qué nombre ustedes le conozcan. Para lo cual tenemos los siguientes ingredientes. El zapallo, la leche, aquí tenemos las especies para dulce, la pimienta, la canela, clavito y la panela. Son muy poquitos ingredientes que vamos a utilizar. Entonces comenzamos. Miren nada más. Para eso tenemos que sacar todo lo que es la... esto que no sirve. Está bien duro el zapallo porque está bien maduro. Miren. Y ya está. Hemos terminado de picar el zapallo y ahora vamos a poner ya en la olla que tenemos el agua hirviendo. Tapamos y dejamos que se cocine. Regresamos en un momento. Regresamos en un momento. Mi gente bonita, ha pasado 40 minutos y nuestro zapallo está ya así en este estado. Vamos a agregar los condimentos. Y también vamos a agregar la panela. Entonces dejamos ahí hasta que los condimentos suelten todo su perfume y nos vemos en un momento. Han pasado ya una hora y media y nuestro zapallo está listo. Hemos agregado ya la leche y ahora vamos a servir. Y gente bonita, hemos terminado de preparar nuestro zapallo y así es como queda. Y ahora vamos a probar. También hemos preparado unas rosquitas para acompañar. Entonces vamos a probar. Esto está muy rico mi gente bonita. Les invito a que ustedes también lo preparen. Y si les gustó este video, compartan, comenten y denle like. Y no se olviden de suscribirse a mi canal. Nos estaremos viendo en un próximo video. Chao, mi gente bonita. Mami.